Debajo de mi cama tengo un montón de almacenamiento. Como tengo 30 años quiero un baño, así que tengo uno. Mis prioridades son tener todo este espacio para relajarse, estar cómodo y recibir amigos. Estoy absolutamente enamorado de este estilo de vida. Es una locura que esta sea mi norma. Hola, soy Julia de Echo Rose Rising. Este es mi tráiler Scooby. Vamos a ver. Oye, bienvenido a mi cocina. Este es uno de mis lugares favoritos en mi tráiler porque tengo todo guardado en el lugar al que pertenece. Para mí como artista, mi máxima prioridad ha sido decorar el espacio. Probablemente esto sea principalmente de lo que voy a hablar hoy. Notarás que todas las puertas de mis gabinetes tienen temas ligeramente diferentes. El campamento de verano en el que crecí tenía muchas decoraciones. Era una obra de resort familiar rústica y había muchas ramitas decorando las superficies con corteza de abedul detrás. Este es un proyecto con el que estoy familiarizada desde que era niña. Pero la ventana en esta ubicación fue un pequeño giro en la trama. Si avanzamos hacia abajo, tenemos otro diseño de gabinete allí y luego también hay acentos de tallas de madera que hice en lo que respecta a las decoraciones. Vamos. Constantemente estoy reconstruyendo mi visión a lo largo de todo el espacio, intentando hacer una recopilación que casi lo describa como un museo. Siento que tengo una gran cantidad de almacenamiento para mis necesidades. Como viajera sola, puedo acomodar todo lo que necesito en este espacio. Tengo una estufa de dos quemadores, así como una buena cantidad de espacio en el mostrador, suficiente para lo que la necesito. De hecho, mi tráiler ya estaba construido cuando lo compré y fue realmente hermoso tener sistemas que ya funcionan. Mi fregadero tiene una bomba de agua que va a sus tanques y a las aguas grises. Ya está en línea con esto, con todo el sistema, así que fue realmente hermoso. Tengo un refrigerador de dos vías, lo que significa que funciona con propano, pero también con energía de la costa. Cuando estoy enchufado no lo estoy con frecuencia, por lo que, en su mayor parte, estoy leyendo en mi tanque de propano, pero es súper espacioso. Es uno de los videos más importantes que he visto entre mis amigos que están de viaje, y el hecho de que tenga mi propio congelador como compartimento separado, también es muy ventajoso porque me encanta el de Trader Joe. Siempre he tenido tendencias nómadas. Incluso cuando era niña, tomaba autobuses para ir a visitar amigos en diferentes ciudades. Y cuando compré mi primer auto, me largué por todo el país. En mi Subaru, tenía una cama allí. Era una versión compacta muy pequeña de algo como esto. Pero le cogí el gusto desde el principio cuando tuve mi primer coche, y realmente me encanta este estilo de vida. En ese momento, esos viajes eran totalmente vacacionales, y quería ver si podía hacer que ese estilo de vida fuera sostenible y durara a largo plazo. Y hay algunas categorías diferentes que caen en eso. Eso es social, mental y financieramente, y después de tres años. Todavía estoy reconstruyendo cosas, probando nuevas estrategias, nuevas combinaciones de ideas para encontrar esa sostenibilidad en esta ley de estilo de vida a largo plazo. Pero estoy absolutamente enamorada de este estilo de vida. Es una locura que ésta sea mi norma. Bienvenidos a mi salón. Este es mi espacio favorito en mi tráiler. En realidad, esto solía ser un comedor, y ni siquiera me di cuenta de que podía convertirlo en un sofá durante dos años de viaje, y ahora no lo he vuelto a cambiar desde entonces. Me encanta cómo está en modo sofá. Tener todo este espacio es para estar cómodo y estar cómodo, y recibir amigos es mi prioridad, así que me encanta. Además, todo este sofá de dos plazas es espacio de almacenamiento. Tengo algunas decoraciones geniales, más decoraciones para gabinetes en la parte superior. Tengo algunos contenedores del almacén de contenedores, y todos están asegurados en su lugar para que todo quede anclado. Cuando conduzco, tengo un par de sistemas diferentes para impulsar mi vida en la carretera. Entonces tengo una batería para mi remolque, para mis luces, para mi refrigerador, pero también tengo un sistema de jacar. Él es el que se exterioriza. Mi estrella, como mi computadora y mi equipo de música, están apagados desde mi jacarí. Y como trabajo de forma remota mientras estoy de viaje, definitivamente necesito tener ese sistema marcado para poder acceder de manera confiable a mi computadora y tener Wi-Fi donde quiera que vaya. Así que el Jack Curry ha sido increíble. Tengo algunas opciones diferentes de paneles solares. Tengo 200 vatios en el techo y también tienen un panel de 100 vatios que puse afuera para guardar mi conector. Está al máximo y tener ese sistema redundante me hace mucho más flexible para manejar cualquier situación porque tienes que seguir la corriente y vivir en la carretera. De hecho, tengo un baño muy grande en comparación con la mayoría de las otras casas rodantes que he visto. Tengo una ducha completamente separada del inodoro y también mucho espacio de almacenamiento. Y cuando estaba comprando, esta era una de mis prioridades. Quería poder hacer cómodamente todas las cosas que necesito hacer porque quería que este estilo de vida fuera algo a largo plazo. Como tengo 30 años, quiero un baño, así que tengo uno. El sistema de mi baño utiliza un tanque de aguas negras y eso es algo con lo que tengo que lidiar cada dos semanas. Recientemente compré un espejo de cuerpo entero, lo cual es curioso que me tomó tanto tiempo conseguirlo porque costaba como 7 dólares en un cambio de juego así y ahora puedo probarme todos mis conjuntos de espectáculo. Es como si tuviera mi cuarto verde personal. Puedo acercarme a cualquier lugar y asegurarme de tener el aspecto que quiero antes de mis shows. Vivía en un estudio antes de salir de viaje, que sinceramente, no era mucho más grande que mi espacio actual. Así que lo uso como punto de partida para imaginar cuánto espacio necesitaría realmente cuando estuviera comprando una plataforma. Y honestamente, podría verme pasando mi vida en esta pequeña caja. Puedo hacer todo en este espacio. Puedo bailar, puedo tocar música, puedo cocinar, puedo levantarme y moverme. Me siento realmente agradecido de tener todo este espacio, incluso si estoy en un área pública. Si cierro las persianas, todavía siento que puedo hacer lo que sea que tenga que hacer. En mi pequeño cuarto verde sobre ruedas personal, elegí comprar una plataforma que ya estaba construida para mí. Obviamente, construir tu propia casa tiene muchas ventajas y poner cada gramo de energía que tienes en personalizar cada centímetro. Pero al final del día, ese es un proyecto enorme y no tenía ninguna experiencia en construcción y decidí que realmente lo que más me importaba era lanzar este estilo de vida, ir directo a ello y personalizar el espacio a través del arte que puse en las paredes. Bienvenidos a mi dormitorio. Dije que mi sala era la favorita, pero mentí. Esta es mejor. Este es un colchón de tamaño completo y es el colchón que saqué de mi apartamento original. Entonces es realmente súper cómodo. Lo cambié en el último momento por el que venía con esta casa rodante y estoy muy agradecido porque este es increíble y el otro era básicamente de cartón. Entonces estamos cómodos aquí. Encima de la cama está mi armario. Tengo todo mi almacenamiento de ropa y pequeños contenedores lindos, así como un armario al lado de mi cama. Y para mis espectáculos, me gusta tener un vestuario diferente para todas las actuaciones importantes, de modo que el contenido de esa actuación acabe con la estética única de un momento. Debajo de mi cama tengo un montón de almacenamiento. Allí se encuentra mi tanque de agua de 30 galones. Yo diría que 30 galones son suficientes para que normalmente me duren dos semanas. Eso es porque soy muy consciente de mi consumo de agua. A menudo uso jarras para poder permanecer más tiempo en un lugar sin tener que volver a llenar el tanque y poder llevar lotes más pequeños de agua a mi casa sin tener que trasladar mi remolque a la ciudad. Bueno, tengo dos puertas que acceden a este compartimento desde el exterior, lo cual es muy útil porque es un espacio grande y no puedo acceder a todo solo desde esta puerta al pie de mi cama. Me encanta tener un mapa en mi pared de cualesquiera que sean mis ambiciones actuales. Tengo el objetivo de tocar en un espectáculo en los 50 estados. Obviamente he estado en más estados que esos 14, pero en esos son en los que reservé un espectáculo. Realicé una actuación planificada y lo taché de esa lista. Entonces ya veremos. Mira hasta dónde llego. Fuente quiere un concierto en casa blog inoxidable. Como hemos visto, me encanta poner cosas en mi pared que me recuerden las hermosas experiencias que estoy tan agradecida de haber tenido en los últimos años, o incluso más atrás supongo en algunos casos. Pero algo de lo que estoy muy orgulloso es de este festival de música. He estado organizando los últimos dos años llamado Rosefest. Está principalmente dirigido a nómadas, pero también incluye a cualquiera en Colorado que quiera empaparse de la música india y la energía reflexiva. Así que tengo los carteles de los últimos dos años colgados en mi pared, lo cual es un bonito recordatorio de todo el arduo trabajo que puse en ello. Y mi amiga artista, Rita, fue la diseñadora del cartel del año pasado, que siempre es inspirador verlo. Gracias por ver el recorrido por mi pequeña casa. Súper agradecida de poder compartir mi espacio con todos ustedes. Si quieres ver mi música, hecho Rose Rising, ya sea en Instagram o YouTube, sería el mejor lugar para encontrarme y puedes encontrar enlaces a todos mis otros días de Proyectos.